Si se refiere a la feria, estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de Santo Y para nosotros el Ayuntamiento es pieza clave en esa celebración ¿Y cuál sería el papel de la Generalía en esa celebración? Bueno, ya les hablé antes de un eje que es el Ministerio de Cultura Ayuntamientos El Ayuntamiento ha creado una comisión, nosotros otra, para concretar esos acuerdos Esa comisión empezará a reunirse la semana que viene, esas dos comisiones empezarán a reunirse la semana que viene Y dependerá de lo que acordemos, digamos, la cuantía de la participación del Ayuntamiento Dependerá de lo que se acuerda, tanto en eso como en otros aspectos Bienvenido, Álvaro, bienvenido Escúchame, don Benito, sobre eso mismo, en el concepto del libro La sociedad ha evolucionado mucho y tenemos el tema ya del libro electrónico Y mis hijos leen más que yo Pero a través del libro electrónico Sí, es cierto Dentro de la Feria del Libro, ¿cómo ustedes piensan introducir eso? ¿Qué es lo que la juventud, la nueva generación está? Sí, pero me agrada la pregunta porque me permite decir lo que voy a decir Lo que ha cambiado no es el concepto del libro, lo que ha cambiado es el formato Exacto, el formato, correctísimo Cuando su hijo lee Está leyendo el libro Está leyendo el libro Está leyendo el libro Lo que pasa es que lo está leyendo en otro formato Es decir, el concepto del libro, el libro como tal, es el mismo El Quijote en una tableta o impreso es el mismo Quijote Entonces, esto es importante Porque es la introducción del elemento tecnológico en la reproducción del libro Entonces, la idea de que el concepto del libro ha variado no es cierta No es cierta Lo que ha variado es el formato Pero además, esa no es una variación nueva Esa no es una variación nueva Nosotros pasamos del formato con tapa dura hecha de cuero de vaca Al formato en cartón